Han transcurrido más de dos meses y el problema de la designación de delegado en la comunidad maya de Guaymash continúa. Lo anterior lo dio a conocer Adelaida Tamay Tuyup, quien contendió para ser autoridad en estas elecciones pasadas, sin embargo, asegura que no la reconocieron. Pero que me respete la mayoría de la gente que tengo, porque yo tengo esa mayoría de la gente y es lo que yo quiero, que me respete, que yo empiece a trabajar primero. Tamay Tuyup señaló que ella en esta contienda fue la ganadora en pero a problemas que surgieron durante esta elección y a malos manejos que se hicieron, se designó otra persona. Para que vean la verdad, si tiene la gente que entonces lo acepte, que diga no, pues vamos a las elecciones, yo lo acepto, yo lo acepto, yo ya lo acepté, de mil maneras que ya me lo dijeron, ya lo acepté. La única solución, entonces que ellos vayan en la comunidad de Guaymash para que ellos lo arreglen de la mejor manera, para que vean quién tiene la mayoría de la gente, si el señor o yo. Si la gente no me volvió a respaldar, entonces así se acaba. Afirma que el secretario general Mariano López Gómez le dijo que habría un acuerdo para que estas dos personas que compitieron sean las autoridades en un lapso de una negociación. Sin embargo, esta negociación aún no ha fructificado. Se supone que ambos van a manejar la delegación, pero la gente no quiere que se divide, quiere una autoridad que administre, no dos, porque nunca se habían hecho esas cosas. Hasta el momento, quien ha quedado como el encargado de los trámites y todo lo correlativo es doña Adelaida, sin embargo asegura, en muchas de las ocasiones no la han reconocido como tal. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.